Voy a presentar a una de ellas, a un compañero, a un señor, un jovencito apenas que está haciendo los primeros pasos en el canto para que no le guste presentar a este señor y apláudalo y escúchenlo bien porque interpreta maravillosamente Con ustedes el señor Jorge Tupuy Me estoy sintiendo tiempo, detrás del alma se va la vida Hoy me fui al espejo, siento bien para esta felicidad Cuando el amor me acariciaba, siempre me contó bien porque soñaba Mi intención y mi ansioso, siempre el fracaso de vivir Yo también fui a mi querida y mi amor, el que hubiera una esperanza Yo también fui a mi sueño de amor, toda ilusión en paz Yo también fui a mi querida y mi amor, el que hubiera una esperanza Y así, ¿quién sabe? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!